Una vez que Melec hace oficial a Brian Angulo, entonces se corresponde analizar cómo llega, sobre todo concentrarnos en esa última parte de su carrera, que es justamente antes de llegar a Melec, que es la del Santos. Cuco Angulo viene de experiencias en donde un fútbol diferente, donde no siempre tuvo confianza y oportunidad, pero cómo está él, es lo que vamos a demostrar ahora. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Cuco Angulo se posiciona entre líneas en una característica que lo distingue, él sabe jugar en el perímetro del 9, no solo de punta, y de esa manera se puede convertir en un enlace entre la zona de medios, aquí por ejemplo, recibiendo, siempre con espacios a favor, eso es una característica y una cualidad que hay que rescatar, porque sabe distanciarse para poder maniobrar. Entonces él necesita, en consecuencia, que su entorno lo arrope, que cada vez que se emite un pase, hayan desmarques de apoyo. Aquí, en esta ocasión, lleno como 9, está ya fijando su central, pero los tres que están atrás cerca, no saltan los pasos suficientes como para ir a apoyar en esos desmarques de apoyo, entonces se diluye todo. Es un jugador que se asocia bien porque tiene buena capacidad técnica. Aquí, por ejemplo, lo vemos posicionado como finalizador. Es Johan Julio quien emite el pase y él siempre tratando de estar distante a su marca, como lo podemos ver aquí, no se apega lo suficiente para no darle chance a que lo puedan anticipar o a que lo puedan neutralizar. Y luego, con el giro de su cuerpo, va hacia el espacio, como el pase fue hacia afuera, un poco ancho, tiene que terminar con centro. Otra vez, se distancia lo suficiente, espaldas del medio central y distante de su zaguero central, siempre generando este espacio entre líneas, el desmarque de ruptura, para tratar de recibir. Después su equipo no lo encuentra, juegan más directo, pero él siempre puede participar de una jugada no solo como finalizador, sino también acompañando o como uno de los que gesta aquella jugada. Eso es una cualidad interesante. Aquí arrancando varios metros atrás. Aquí lo vemos, siempre conectándose con Johan Julio y siempre tiene claridad para jugar. Eso es bueno, porque no es solo un delantero. Él puede ser un medio, un delantero que arranca de atrás y luego acompaña. Como vemos acá, él desde metros atrás abre hacia el sector menos defendido y luego acompaña en la siguiente jugada, pero su equipo no lo busca. Y después se dice, siempre que no le fue bien en determinado equipo, pero es que el equipo no acompañó. Acangulo, tirado atrás nuevamente, tirado como organizador. Por delante de él o delante de la línea de la pelota, tres opciones. Y luego él va buscando, buscando, buscando opciones para jugar. Quiso intentar pase de finalización, pero quedó corto. Esto es bueno. Se presenta a su bloque defensivo para iniciar salida. Atrae un central, lo que a su vez deja un espacio atrás. Y luego fabrica una pared, porque ahí sale bien de esta jugada. Y luego él inmediatamente acompaña en la siguiente jugada. Aquí lo vemos. Miren cómo arranca esta jugada. Con él presentándose como una opción de salida y posteriormente atacando el espacio para ir a finalizar. Es fundamental todo lo que hizo en desmarque y luego en finalización. Lo que nos habla de sus características. Jugador completísimo el Cuco Angulo. Aquí ya como finalizador, como nueve, dentro del área. Con marque encima, esperando que le llegue una pelota. Esto sugiere de Cuco Angulo algo que le conocemos muy bien. Que es un jugador, aquí pase de Sánchez, de Cono Sánchez, el ex River. Es un jugador que puede trabajar dentro del área, fuera del área, con espacios, sin espacios. Y aquí nuevamente como nueve, con marque encima. He puesto varias jugadas. Algunas de conductor, otras de finalizador. Como en esta, miren cómo tira diagonal. Da dos, tres pasos hacia el primer palo y luego conecta bien de parietal. Y otra faceta, presionando. Cuando el equipo no tiene la pelota, provoca errores en salida producto de su lectura. Lo aprieta el central, lo obliga a quedarse. Y luego, ¿qué hace? Es un jugador que no necesita que siempre esté, por ejemplo, mucha gente a su alrededor. Define bien. Somos el equipo ganador. Te ayudamos a refinanciar o reestructurar tu préstamo hipotecario. Ingresa a www.bies.fin.es Y realiza la simulación en préstamos hipotecarios. Envía el PDF a arreglemos arroba bies.fin.es Reúne tus documentos y visítanos en nuestras oficinas. Será un golazo mundialista. Bies es Ecuador. Bueno, y ahí está el Cucuangulo. Como hemos podido demostrar, es un jugador que está muy bien en los aspectos que le interesa a Emelec. Su cuerpo técnico, su hinchada. Está muy bien en desmarques. Está muy bien presionando salida del rival. En definición, que es su fuerte, está muy bien. Pero sobre todo hay un rubro que creo le va a venir muy bien a este Emelec. Uno que está en forma, pero el otro sobre todo es la capacidad que tiene para ser tan punta, tan nueve, como segundo punta y a veces hasta conductor. Esa facilidad natural que tiene para tirarse atrás, para descubrir el espacio, para saber recibir siempre con tiempo y espacio a su favor. Y la capacidad que tiene también para ser punta, segundo punta y definición. Creo que son aspectos que sumándolo a Miller Bolaños le va a ir muy bien. Que además Emelec lo va a arropar como por ejemplo en Brasil no se lo arropaba. En México cuando esto ocurrió le fue bien. En Brasil, sobre todo cuando estuvo Fabián. Recuerdo que fue incluso figura en un partido de Copa contra Deportivo Táchira. Le fue mejor. Pero es que no siempre los equipos lo rodean a él. Porque así como él hay varios. O mejores. Entonces va a ser un contexto diferente en Emelec. Y estoy seguro que vamos a ver la mejor versión. Porque está fino, no está lento, no está fuera de forma. En términos generales me parece que es un acierto esta contratación y este regreso de Brian Angulo a Emelec. Gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden suscribirse al canal.